El PP de Cataluña da por segura, Eric, ahora sí, la presencia de Feijó. ¿Cuál sería tu opinión y si consideras fundamental cómo al parecer gana por goleada esta moción, esta idea aquí en el plato? Debe estar al frente de la pancarta Feijó. Muy buenas también a la mesa con la que estás. Además, efectivamente, lo que también quiere el Partido Popular es que Noñé Fijó esté en esa convocatoria, en esa gran manifestación, que convocan Sociedad Civil y otras entidades el 8 de octubre a las 12 con Paso de Gracia con Provenza y quieren que esté allí presente. Yo también creo, además, que es lógico que además ha sido candidato, ganador de las elecciones, contrario a la independencia, como es Noñé Fijó, esté en un momento crítico por lo que está pasando en España, es que tiene una manifestación que tiene el objetivo de denunciar esa amnistía que pretende el gobierno socialcomunista, incluso un referendo de independencia que rompa España en Cataluña, algo que no ha concedido tampoco ningún otro gobierno y que son las concesiones que le exige ahora Juntos por Cataluña. y Esquerra Republicana, ¿no? Entonces, aparte, en un momento en que Cataluña, evidentemente, está como por llegar a los últimos años llegando a la Constitución, como sabemos, con persecución al español, con persecución al constitucionalismo, en fin, con una situación tremendamente grave y que, desde luego, su presencia está claro que es real. Erick, ¿qué previsión tienes para esta manifestación convocada el 8 de octubre? Siempre decimos que al final es la ciudadanía quien realmente tiene el poder, no ojalá España entera salga a la calle a parar a Sánchez. ¿Qué previsión tienes de esa convocatoria de sociedad civil catalana? ¿Qué va a pasar, en tu opinión, el 8 de octubre? Cierto es que va a ser un día histórico, yo vaticino que va a ser un día histórico para Cataluña y para España, ese día porque se está moviendo mucho, evidentemente hay mucho enfado en el constitucionalismo con la deriva autoritaria del gobierno socialcomunista y con los separatistas y, evidentemente, eso se va a ver el 8 de octubre, creo que va a haber miles y miles de personas en las calles catalanas, también van a venir, y me consta, de otras partes de España y, por lo tanto, va a tener un impacto incluso internacional, esa manifestación contra la amnistía y contra la deriva, ya digo, totalitaria que está teniendo el separatismo y con ayuda de Sánchez, ahora mismo que está en la Moncloa y que pretende seguir y que lo convoque el rey, por cierto, ya lo comentaremos cuando sí, si definitivamente el rey lo propone, pero, evidentemente, con esa deriva, esa deriva que le propone, insisto, una amnistía totalmente inconstitucional y que supondría el borrado de los delitos a los golpistas catalanes tan graves que hicieron y, además de eso, que el Estado tuviera que admitir, ¿no?, esa, encima, como culpas de algo que realmente fue un juicio justo y democrático, ¿no?, contra unos, ya digo, contra alguien que se salda, contra unos golpistas que rompieron, que intentaron romper España y, además, de manera, bueno, si legal, con malversación, fin. Tremendo, Erick, muchísimas gracias, te deseamos un gran fin de semana y, sobre todo, esperamos, esperamos que se cumplan tus previsiones, esperamos que así sea.